Estas sensaciones, disfrutar de cada golpe y sentirte otra vez ese jugador que siempre has sido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hacía tiempo que no encarrilaba tres días seguidos tan buenos como llevo esta semana. Echaba de menos estar en la pomada o ir de líder en un torneo y tener la oportunidad y haberlo hecho bien y que estén saliendo las cosas aquí en casa delante de tanta gente, pues es una gozada, la verdad. Segunda vuelta perfecta sin bogis y encima dejando incluso alguna oportunidad de berdy, ¿cómo ha sido el día de hoy? Pues darnos un poco cómo ha sido tu sensación por el campo. La verdad que muy bien, me he metido en muy poquitos problemas, casi casi no he hecho bogis porque no he tenido, bueno, he salvado un gran par en el hoyo 2 y luego a partir de ahí pues ya casi casi he estado siempre con opción de berdy. Haber confiado en mí mismo, le he estado dando bien a la bora los últimos meses, no conseguía ese resultado. Esta semana sí lo estoy haciendo, la verdad que el cariño del público me está ayudando a que se me quiten la duda que pudiera tener antes y ahora estoy disfrutando mucho en el campo, me están saliendo las cosas y estoy haciendo las cosas bien, la verdad. Estoy dando muy buenos tiros, estoy pateando muy bien también, algunos se quedan atrás pero otros entran y me meto un poquitos problemas desde el pie. Es que la verdad que así, así el gol parece más fácil de lo que realmente es. ¿Qué notas que ha cambiado? Porque si venías jugando bien últimamente pero no se dan los resultados, ¿qué pasa? ¿Es llegar a Madrid o llegar a España para ir delante de tu público y las cosas empiezan a salir por arte de mafia o hay algo que cambia? El jamón, el jamón me parece que te engrasa el cuerpo bien, ¿no? No, problemas aparte, yo creo que el público y tener a mi familia aquí conmigo, a mi padre, a mi hermana, a mi tío, pues sí que me da ese plus de confianza. La verdad que me pongo en un ti y no dejo que entre en duda, antes de tirar ya hay gente ya animándome, así que se merece lo mejor y lo intento dar y de momento estoy contento de poder poner un buen show para ellos. Rafa, los domingos es tu día complicado, ¿no? Habitualmente me imagino que tienes que saber o querer aprovechar la oportunidad mañana, ¿no? No hay miedos, ¿no? La verdad no creo que el domingo sea mi día complicado, la verdad. Mañana va a ser un día duro porque evidentemente es el último día, van a salir varios jugadores con opciones. Algunos seguro van a salir un poquito antes y van a encarrilar una muy buena vuelta y se van a meter en la pelea, pero bueno, yo me voy a centrar en lo mío, voy a centrar en mi bola y eso es lo que he venido haciendo estos últimos días. Sé que si juego mi mejor golf, pues voy a tener muy buenas opciones de ganar y eso es lo único en lo que necesito pensar, nada más. El público, estoy diciendo, no me cabe duda que me va a estar apoyando y voy a intentar coger toda la energía que me transmiten. Sacarte la espinita hace dos años, de paso, ¿no? No, no tenía ninguna espinita, la verdad, hace dos años. Es una grandísima semana y John fue superior, la verdad. John jugó como el grandísimo jugador que es y no hay pero, ganó de cinco, ganó con colchón y yo tuve un gran final para terminar segundo. Así que solo guardo buenos recuerdos de hace dos años. Ojalá esta semana sea uno, bueno, sea una posición mejor. Gracias, Chico. Gracias. Gracias. Gracias.